La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. La señora bruja. Y luego, la bruja encerró a la hada y a todos los duendes en una gran jaula. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Gritaban. ¡Ja, ja! Nunca los dejaré libres, dijo la bruja. ¡Oh, no! ¿Por qué encerró a los niños? Porque la bruja era muy malvada y los niños la molestaban. ¡Ah! Todo el corre-corre le dio hambre a la bruja. Así que se comió un viejo pastel mohoso. ¡Chomp, chomp, chomp! ¡Ugh! ¿Por qué se comió un viejo pastel mohoso? Eso es lo que comen las brujas. Y se tomó un vaso de leche agria. ¡Glup, glup, glup! ¡Ah! Después de eso, se quedó dormida. Ronca, ronca, ronca. Se durmió, dijo el hada. ¡Rápido, escapemos! Así que los duendes rompieron la puerta de la jaula. Y la princesa de las hadas recuperó su varita. ¡Oh! Entonces, la bruja se despertó. ¡Oh! ¡Métanse de nuevo en su jaula! Gritó la bruja. Pero el hada ya estaba lanzando su hechizo. Zip. Ping, buñuelo de mora. Magia de la bruja se desmorona. En un instante, todos los niños fueron liberados. Y la bruja, llena de viejo pastel mohoso, no los pudo alcanzar. Río. ¡Hurra! ¿Qué pasó luego, mami? A la bruja se le regañó por ser tan mala y se le hizo lavar platos por el resto de su vida. ¡Oh! Las brujas son horribles. Menos mal que en verdad no existen. ¿No es así? Oh, pero sí existen. Yo conozco una bruja que vive en el bosque. ¿De veras? Sí. Puedo llevarlos a verlas si quieren. ¿Pero no nos encerrarán en una gran jaula? No. Las brujas a veces pueden ser algo traviesas, pero solo cuando se enojan mucho. Mami, ¿crees que debemos ir a ver a la bruja? Sí. ¿Por qué no? Nana Ciruela los protegerá. Así podrán ver lo desagradables que son las brujas. Vengan entonces. ¡Vamos! ¡Adiós! Diviértanse. ¡Adiós! Nana, ¿cómo son las brujas? ¿Dan miedo? No, no tanto. Pero las brujas huelen un poco mal. ¡Oh! ¿Y las brujas usan la magia para lanzar hechizos peligrosos? Las brujas muy rara vez usan la magia. Y de todas formas no son muy buenas con ella. Ya llegamos. Esta bruja no ha lanzado un hechizo en más de 100 años. ¡Oh! ¡Tum, Tum! ¡Tum, Tum! ¿Quién es? ¡Nana! ¿Nana qué? ¡Nana Ciruela! ¡Oh! ¡Nana Ciruela! ¡Adelante! ¡Qué placer! ¡Una verdadera hada y un duende! ¡Sí! ¡Esta es la princesa Holly y Ben Duende! ¡Acerquense para poder verlos mejor! Ven, ella no asusta para nada. Solo huele un poco mal. ¿Qué dijiste? No toquen nada, niños. ¿Por qué no podemos tocar? Porque está sucio. ¿Qué dijiste? No te preocupes, querida. Solo quería mostrarles a los niños cómo vive una verdadera bruja. ¡Oh! Ya veo. ¿Quieren leche de rata y pastelillos de lombrices? Oh, no, gracias, señora bruja. Nosotros ya comimos. Señora bruja, ¿podemos hacerle algunas preguntas sobre lo que es ser bruja? Por supuesto, lo que quieran. ¿Sabe hacer magia? Bueno, no me gusta usar la magia ahora porque... ¡Se los dije! Las brujas no saben nada de magia y de todos modos nunca la usan. ¿Qué dices? Señora bruja, si ya no usa la magia, ¿a qué se dedica? Estoy retirada. ¿Así que ya no persigue a los duendes ni a las hadas? Oh, no, yo... Miren, las brujas no hacen nada. Solo huelen un poco raro y hacen pasteles horribles. ¿Qué? En cuanto a magia, son totalmente inofensivas. Seguro que ni siquiera puede hacer un sencillo hechizo de transformación. ¡Claro que puedo! Entonces, ¿por qué no cambia este horrible papel tapiz? ¡Eso! O hace más cómodo estos astículos. ¡Ya basta, Nana! Podría hacer pastelillos ricos. ¡Te lo advierto! O comprar ropa nueva. Si cambias una cosa más... Un poquito de maquillaje. Lamento haber tenido que congelar a Nana Ciruela. Ella fue muy descortés conmigo. No creo que Nana quisiera ser descortés, señora bruja. Quizás no, pero lo fue. ¿Va a mantener a Nana congelada para siempre? No. Si Nana se disculpa, puede irse. Nana, pídele perdón a la señora bruja. No le pediré perdón. Solo estaba tratando de ayudarla, vieja bruja gruñona. Así que, ¿no dejará partir a Nana? ¡No! Debemos buscar ayuda. ¿No hay problema si nos vamos, señora bruja? Por supuesto que no. Los dos han sido una grata compañía. ¿Cuál es tu plan? Tenemos que buscar al rey. Sí, papá le puede dar su merecido. Entonces dejará libre a Nana. ¡Adiós! Eh, adiós. Muchas gracias por habernos recibido. Sí, gracias, señora bruja. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rápido, corre! ¡Papá! 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 ¡Nana Ciruela molestó mucho a la señora bruja! ¡Y ahora Nana está congelada como una estatua! ¡Oh, cielos! ¡Papá! Si no hacemos algo, Nana se quedará congelada para siempre. ¡Nunca volveremos a verla! ¡Qué triste! ¡Y ya no habrá deliciosas cenas! ¿No habrá cenas? ¿Qué? ¿Nana Ciruela congelada? ¡Sí! ¡Muéstrenme dónde vive la señora bruja! ¿Fuedes cortés, Nana Ciruela, con la señora bruja? Un poco. Las brujas pueden ser algo... temperamentales. ¿Vas a regañar a la señora bruja, papá? No. Tengo una mejor idea. ¿Quién es? ¡Reicardo! ¿Reicardo quién? El... ¡Reicardo! ¡Reicardo! ¡Oh! ¡Su majestad! Usted debe ser la señora bruja de la que he oído tanto. ¡Permítame explicarle! De su ingenio, su bondad y su belleza. ¡Oh! Y ni se diga de su talento como cocinera. ¿Quiere un pastelillo? No, gracias. Tengo entendido que ha congelado usted a Nana Ciruela. Sí, lo hice, pero... Entiendo perfectamente por qué quiso hacerlo. ¿De veras? Nana Ciruela a veces puede ser muy descortés, pero es porque no es muy inteligente. Sí, bueno... Estoy seguro de que con lo lista y bondadosa que es usted, y sabiendo que Nana no se puede controlar, la dejará partir por esta vez. Adicionalmente, yo la necesito para que prepare mi cena. Yo podría prepararle su cena, majestad. Es muy gentil de su parte. Estaba a punto de hervir unas ranas. Pero es que necesito que Nana Ciruela regrese. Comprendo. Un momento, por favor. Di gracias por recibirme, Nana. Gracias por recibirme. Adiós, señora bruja. Y fue un placer conocerla. El honor es mío, su majestad. Adiós. Adiós. Papá, no regañaste a la señora bruja para nada. Y dijo que la señora bruja era hermosa, cuando es fea y huele mal. Bueno, Ben, hay un momento para decirle a alguien que es fea y huele mal. Y un momento para ser... gentil. Decir cosas buenas acerca de las personas siempre da buenos resultados. Es bueno tenerte de vuelta. Gracias, Holly. Sí. ¿Qué hay para cenar? Oh. La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. El picnic real. Este es un día perfecto para un picnic de hadas reales. Buena idea, Reina Cardo. ¡Viva! Adoro el picnic. Nana Ciruela, prepare la cesta del picnic real. Sí, su majestad. ¿Tendremos gelatina mágica para el postre? Ah, quizás este año deberíamos omitir la gelatina mágica. Pero siempre comemos gelatina mágica en el picnic real. Bueno, si promete no inundar todo el reino con gelatina como el año pasado. Confía en mí, su majestad. Esta vez nada saldrá mal. Mami, ¿Ben puede ir al picnic? Pero, Holly, Ben es un duende. Y este es un picnic de hadas reales. Por favor, Ben puede ir. Él es mi mejor amigo. Bueno, que vaya, ya que es tu mejor amigo. ¡Viva! Voy a llamarlo. Hola. Háblala, señora duende. Hola, señora duende. ¿Puedo hablar con Ben, por favor? Enseguida. Ben, es la princesa Holly. Hola, Holly. Hola, Ben. ¿Te gustaría ir hoy al picnic de hadas reales? Sí, claro. Bien. Ven al castillo tan pronto como puedas. Mamá, he sido invitado al picnic de hadas reales. Qué encantador. Necesitarás mucha comida para compartir. ¿Qué te gustaría? ¿Pasteles? ¿Queso? Y algunas frutas, por favor. Pondré una fresa entera. Así tendrás suficiente para todos. Gracias, mamá. Adiós. Hasta luego. ¡Miren todos! ¡Es Ben! Hola a todos. Nunca antes tuvimos a un duende en nuestro picnic real. Gracias por invitarme. Eso se ve pesado. ¿Puedo ayudarla a cargarlo? Oh, gracias, Ben. Oh, pero es muy liviano. Es una cesta mágica. Oh. No te preocupes, Ben. Ya verás. Miren. Es la mariquita Gastón. Hola, Gastón. Papi, ¿Gastón puede acompañarnos en nuestro picnic? No estoy seguro. ¿Qué dijo? Nana Ciruela sabe hablar el idioma de las mariquitas. Gastón dice que le gustaría tener el placer de acompañar a la princesa Holly y al duende Ben al picnic de hadas reales. Su majestad. Muy bien. Es una lástima que sea un poco maloliente. Nana, ¿puedes traducir eso? Sí puedo, pero no debo. Aquí estamos. El lugar del picnic real. ¡Viva! ¿Qué es esto? Es comida para el picnic. ¿Quieres decir que realmente trajiste comida al picnic? Ah, sí. Será alguna extraña costumbre duende, su majestad. Oh, qué encantador. Tengo mucha comida para todos. Gracias, Ben. Pero las hadas no comen comida de duendes. Tenemos nuestra propia comida de hadas especial. Aquí está. Oh, pero la cesta está vacía. Olvidaron su comida. ¡Oh, qué gracioso! No está vacía. Es una cesta de picnic mágica. Puede darnos cualquier cosa que queramos. Empecemos con las bebidas. Tengo ganas de un jugo de hadas espumoso. Cesta mágica, oh, amor mío. Danos jugo de hadas espumoso y frío. ¡Vaya! ¡Sí, joven duende! Es bastante impresionante. Ben, quizás te gustaría elegir las bebidas para los niños. Puedes pedir lo que sea. ¿Lo que sea? ¿Realmente puedo pedir lo que sea? Sí, lo que sea. Mmm, está bien. Limonada, por favor. ¿No es un poco aburrido y corriente? A los duendes les gusta la limonada y yo soy un duende. Pero, Ben, puedes tener cualquier cosa de todo el mundo que te guste. En ese caso, limonada con una bola de helado. ¿Estás seguro de que no te gustaría algo más exótico? Está bien. Limonada con dos bolas de helado. Buena elección. Cesta mágica, danos algo. Limonada con montones de helado. ¡Hurra! Gracias, Holly. No olvides a Gastón. ¿Qué le gusta beber a las mariquitas? Les gustan las cosas malolientes. Así es. Por las mariquitas vagabundas, que la próxima bebida sea náuseabunda. Mamá, la hiciste demasiado apestosa a un paragastón. ¡Tonterías! A las mariquitas les encanta el jugo de col podrida. Ahora, al siguiente plato. Cesta mágica, por favor. Haznos sándwiches de queso y jamón. Y ahora, el postre. ¡Hurra! Gelatina mágica. Ah, Nana Ciruela. Por favor, esta vez no hagas demasiada. No queremos la inundación de gelatina del año pasado. ¿Qué sucedió? Holly, Margarita y Amapola siempre me ayudan a hacer el postre. Pero el año pasado nos pasamos un poco, entonces... Inundaron todo el reino con gelatina. Lo recuerdo. La inundación de gelatina. ¿Esa fueron ustedes? Sí. Fuimos nosotras. Fue bastante espectacular. Pero no volverá a pasar. ¿No es así, Nana? No se preocupe, Su Majestad. Hemos estado practicando nuevas palabras seguras que mantienen baja la cantidad. Acompáñenme. ¿Puedo ayudar también? Sí, ven. Niños, repitan después de mí. Cesta mágica tan amada. Danos gelatina, pero no demasiada. Cesta mágica tan amada. Danos gelatina, pero no demasiada. ¡Viva! Oh. Son un poco pequeñas. Son bastante pequeñas, ¿cierto? Sí. Necesitamos más. Está bien. Probemos esto. Cesta, cesta, más, más, más. Cesta, cesta, más, más, más. Fiu. Por un momento pensé que íbamos a tener otra inundación de gelatina. Gelatina, inundación de gelatina. ¡Inundación de gelatina! Nana, hay demasiada gelatina. Hasta allá, Nana. ¡Chazam, chazín! Postre mágico. Encoge, encoge, encoge. Nana, intenta un hechizo más fuerte. Podría usar el hechizo del pare mágico. Pero ese es solo para emergencias reales. Yo declaro esto una emergencia real. Luenos y relámpagos. Sopla viento del norte. Hechizos mágicos. Salgan como un resorte. ¡Funcionó! ¡Viva! Nana, ¿dónde está nuestra comida? Lo siento. Tenía que detener toda la magia. Y eso incluía nuestro picnic mágico. ¡Qué extraño! Mi comida aún sigue aquí. Eso es, porque no fue hecha con magia. Y afortunadamente, tengo suficiente para todos. Gracias, Ben. Pero, Nana, tú dijiste que las hadas no comían comida de duendes. Ah, sí. Gracias por recordármelo, princesa Holly. Podemos pasarla bien sin comer. Sentémonos y disfrutemos de la vista. ¡Delicioso! Tengo un poco de hambre. Yo también. Creo que nunca he comido comida de duende. ¿Le gustaría probar un poco, Ricardo? Oh, gracias, Ben. ¡Rico, rico! La comida de duende es deliciosa. De veras que sí. Nana Ciruela, debías probar un poco. Oh, muy bien, Su Majestad, ya que es una orden real. Y aquí tienen otra orden real. Cuando hagan un picnic de hadas, siempre lleven un duende. La aventura de hoy comienza en la Cueva de Gastón. La Mariquita Gastón. ¡Gastón! ¿Vas a salir a jugar? ¡Gastón! ¡Vamos! ¡Volemos! ¡Oye, espéranos! ¡Vamos, Gastón! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Hija! ¡No pueden atraparme! ¡Sí podemos! ¡A Gastón le encanta traer palitos! ¡Gastón, tráelo! ¡Aquí, Gastón! ¡Aquí, Gastón! ¡Qué listo, Gastón! ¡Bien hecho! Gastón, ¿quieres mover tus patas? Muy bien. Boca arriba. ¡Mueve tus patas! ¡A Gastón le encanta rodar sobre su lomo! ¡Eso es divertido! ¿Holly? ¡A dormir! ¡Oh! ¡Es Nana Ciruela! ¡Debo irme a casa! ¡Oh! ¡Pero nos estábamos divirtiendo tanto! ¡No importa! ¡Mañana nos volveremos a reunir! ¡Sí! ¡Ven! ¡A dormir! ¡Oh! ¡Esa es mi mamá! ¡Adiós, Ben! ¡Adiós, Gastón! ¡Adiós, Holly! ¡Adiós, Gastón! ¡Mañana nos vemos! ¡Alguien! ¡Suscríbete al canal! ¡Holly! ¡Gastón! ¡Hola, Holly! ¡Hola, Ben! ¿Dónde está Gastón? Aún no ha aparecido. ¡Oh! ¡Vamos a buscarlo! ¡Está bien! ¡Gastón! ¿Vas a salir a jugar? ¡Gastón! Gastón no responde. Oh, quizá lo hicimos enfadar. Pero nos divertimos tanto juntos. ¡Sí! Como cuando lo volteo de espaldas y mueve sus patas. Y cuando monto sobre su lomo. Pero, ¿crees que Gastón lo disfruta? Mmm. Tal vez no. Tal vez, Gastón, está triste. Y por eso es que no sale a jugar. ¡Oh, cielos! ¿Qué podemos hacer? Nana Ciruela sabrá qué hacer. Ella lo sabe todo sobre las mariquitas. Buena idea. ¡Nana Ciruela! La mariquita Gastón no está feliz. Las mariquitas nunca están felices. Pero Gastón es nuestro mejor amigo. ¿Puedes hacer algo? ¡Por favor, Nana Ciruela, por favor! Ay, está bien. Veré qué puedo hacer. ¡Gracias, Nana! Esta es la cueva de Gastón. ¿Y qué clase de insecto es Gastón? Es una mariquita. Ah, ¿sí? Déjame pensar. ¿Cómo se dice hola en mariquita? Oh, miren. La puerta está abierta. Echemos un vistazo. Gastón no está aquí. Se fue a alguna parte para estar triste. Uff. Con razón Gastón está triste. Nadie podría estar feliz en una cueva tan desordenada y maloliente. Rápido. Necesitamos limpiar esta cueva antes de que regrese la mariquita. Sí. Eso sería una linda sorpresa. Y Gastón volverá a estar feliz. Necesitamos mis cosas de limpieza. Abracadí, abracador, cepillos, plumeros, jabón y trapeador. Holly, tú quita las telarañas. Sí, Nana Ciruela. Ven, tú limpia el piso. Sí, Nana Ciruela. Y yo me encargo de la cama. Esta cama está tan sucia. Y miren todas estas cosas. Comida vieja, historietas, paletas, calcetines malolientes. Uff. Disca, tasca, tesca. La cama de Gastón linda y fresca. Bien. Ahora un toque final y terminamos. ¡Oh! ¡Hurra! ¡Rápido! ¡Ahí viene Gastón! ¡Gastón! Vinimos a animarte. No nos gusta cuando estás triste. Sentimos realmente haberte hecho rodar. Y montarme sobre tu lomo. ¿Qué estás diciendo, Nana? ¡Oh! Él dice que le gusta cuando lo hacen rodar y montan sobre su lomo. ¡Oh! Gastón no está triste. De hecho, está muy feliz. Pues ahora vas a estar aún más feliz. Dale un vistazo a tu cueva. ¡Guau! 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 Como ya dije, las mariquitas nunca están felices. ¡Guau! 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 Me encantaba su casa tal como estaba. Desordenada y maloliente. Oh, lo sentimos, Gastón. No te preocupes. La pondremos tal y como a ti te gusta. ¿Sí? Somos muy buenos desordenando cosas. Esto es divertido. Una telaraña por aquí, otra por allá. Brillante. Zip-zap-zada. La cama de Gastón bien desordenada. Calcetines malolientes. Y paletas. Bien. Ahora una capa de polvo. Y estamos listos. Bien hecho, chicos. Esto huele tan mal como antes. ¡Hurra! Y si alguna vez quieres que te volvamos a desordenar tu cueva, Gastón, no temas pedírnoslo. Sí, los amigos estamos para eso. Vamos. Juguemos. Oye, espéranos. Vamos, Gastón. Arre. ¡Ijato! No pueden atraparme. Sí podemos. Gastón. La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. La varita mágica de Holly. ¡Qué mañana tan adorable para practicar con la varita! ¡Pero, Nana Ciruela! ¡Yo iba a jugar con Ben! Princesa Holly, hay un tiempo para jugar con duendes y un tiempo para practicar con la varita. Por favor, Nana. Te prometo que practicaré más tarde. Muy bien. Pero entras cuando yo... ¡Gracias, Nana! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Dónde está Ben? ¡Ben! ¡Oh, bien! ¡No hay problema! Podría practicar mientras espero. Ahora, varita, ¿qué haremos hoy? ¡Sí! ¡Hagamos un lindo sombrero! ¡Abracadero! ¡Un lindo sombrero! ¡Oh! ¡No es muy bonito! ¡Y es demasiado grande! ¡Adiós, sombrero feo! ¡Hola, Holly! ¡Hola, Ben! ¡Estoy practicando mi magia! ¿Quieres ver? Eh... ¡Está bien! ¡Ben! ¡Párate muy quieto! ¡Te haré un sombrero nuevo! ¡Abracadero! ¡De Ben has un sombrero! ¡Abracadero! ¡Abracadero! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás ahí dentro? ¡Oh! ¡Está vacío! ¡Convertí a Ben en un sombrero! ¡Oh! 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 ¿Qué sombrero tan grande? ¡Oh! ¡Es Ben! ¡Es que lo convertí en un sombrero sin querer! ¡Princesa Holly! ¡Es por eso que necesitas practicar más tu magia! ¡Estaba practicando! ¡Pero todo salió un poco mal! ¡Habrás agitado tu varita para todos lados! ¡Traté de agitarla bien! ¡Pero esta varita no sirve! ¡Vamos, vamos! ¡Una buena hada nunca culpá a su varita! ¡Sí, Nana Siruela! ¡Tengo ganas de dejar a Ben como un sombrero solo para darte una lección! ¡Por favor, convierte a Ben de vuelta! ¡No creo que le guste ser un sombrero! ¡Oh, muy bien! ¡Mira y aprende! ¡Din-Dong-Den! ¡De sombrero para Ben! ¿Qué sucedió? ¡Ah! Las cosas salieron un poco mal. ¡Pero Nana Siruela vino al rescate! ¡Gracias, Nana Siruela! De nada, Ben. Ahora, Holly, la próxima vez agita la varita con delicadeza. ¡Sí, Nana! Lo siento, Ben. ¿Te asustaste? Soy un duende. Los duendes nunca se asustan. ¡Bien! Entonces, ¿vuelvo a probar? Quizás luego. ¡Nos vemos! ¡Adiós, Ben! ¡Adiós, Ben! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿O sí? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡La dejé en el prado! ¡Estoy segura de que la dejé aquí! ¡Holly! ¡Desapareció! ¡Hola, Holly! ¡Hola, Ben! ¿Qué ocurre? Perdí mi varita. Ya no puedo hacer magia. Quizás eso sea bueno. ¡No es gracioso! Nunca voy a encontrar mi varita y estaré triste para siempre. ¡Anímate, Holly! Yo encontraré tu varita. ¿Cómo? Los duendes son muy buenos encontrando cosas. Y yo soy un duende. ¡Gracias, Ben! Pero si encuentro tu varita, tienes que prometerme no volver a convertirme en sombrero. ¡Lo prometo! Pero, Ben, ¿cómo vas a encontrar mi varita? Tengo un plan simple. ¡Oh, qué bien! Primero, trata de recordar dónde dejaste tu varita. En tu habitación, quizás... ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí fue donde la dejé! ¡Oh! ¿Cuál es la siguiente parte de tu plan? Mmm... Ese era el plan. ¡Oh! Sabía que nunca la encontraríamos. ¡Oh, mira! ¡Es la mariquita Gastón! ¡Tal vez él pueda ayudar! ¡Hola, Gastón! ¿Puedes ayudarnos a buscar la varita de Holly? Estaba aquí y ahora no está. Gastón es bueno olfateando cosas. Él encontrará tu varita en un santiamén. ¡Qué listo, Gastón! ¿Por qué Gastón se detuvo? Está mirando hacia el cielo. Así es que ahí es donde se fue tu varita. ¿Cómo? ¿Tu varita puede volar? Mi varita es mágica, pero no creo que pueda volar. Pues, está ahí arriba en alguna parte. Si tan solo pudiera hablarnos y decirnos dónde está. ¡Eso es fácil! No puede hablar, pero sí hacer una especie de sonido tintineante. Genial. ¿Podrías llamarla? Está bien. ¡Varita! ¡Oh, varita! ¡Esa es mi varita! ¡Viene de ahí arriba! ¡Es una hurraca! ¡Y tiene mi varita! A las hurracas les gustan las cosas brillantes. Está muy alto. Y a mí no me permiten volar alto. No hay problema. Yo treparé. Ten cuidado, Ben. No te preocupes, Holly. Los duendes son muy buenos trepando. Y yo soy un duende. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fue pajarito! ¿Podemos recuperar nuestra varita, por favor? ¡Ah! ¡Oh! ¡Tuve suerte! ¡Cielos, Ben! Engañar a la hurraga para que abriera el pico. A mí nunca se me habría ocurrido eso. Eh, sí. Los duendes son muy buenos en esa clase de cosas. ¡Ah! 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 Debemos irnos antes de que la hurraca decida qué hacer. Está bien. ¡Arre, Gastón! ¡Arre! 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 ¡Ben encontró mi varita! ¡Eso es muy bueno! Pero tú nunca debiste perderla. Sí, Nana Ciruela. Sí, Nana Ciruela. Bueno, Ben, entiendo que tenemos que agradecerte por encontrar la varita de Holly. No fue nada de veras. Creo que mereces una recompensa. Oí que quieres un nuevo sombrero mágico. Oh, sí. Sí. Puede ser mi agradecimiento para Ben. No, por favor, no se molesten. Quédate muy quietecito, Ben. Ahora Holly agita la varita delicadamente. Sí, Nana Ciruela. ¡Abracadero! ¡Aven hazle un sombrero! ¡Cielos! ¡Funcionó! Todo se basa en el control de la varita. ¡Y es un lindo sombrero de paquero! Ben, gracias por encontrar mi varita. Siento no haber creído que tu plan funcionaría. Y yo siento no haber confiado en tu hechizo mágico del sombrero. ¡Oh, no! El sombrero mágico lo volvió azul. ¿Cómo me veo? Creo que tu viejo sombrero te queda mejor. También yo. ¡Abracadero! ¡Oh! Es bueno tener de vuelta mi antiguo sombrero. Y es bueno tenerte de vuelta, varita. Nunca volveré a perderte. La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. ¡La señora bruja! Y luego, la bruja encerró a la hada y a todos los duendes en una gran jaula. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Gritaban. ¡Ja, ja! Nunca los dejaré libres, dijo la bruja. ¡Oh, no! ¿Por qué encerró a los niños? Porque la bruja era muy malvada y los niños la molestaban. ¡Ah! Todo el corre-corre le dio hambre a la bruja. Así que se comió un viejo pastel mohoso. ¡Chomp, chomp, chomp! ¡Ugh! ¿Por qué se comió un viejo pastel mohoso? Eso es lo que comen las brujas. Y se tomó un vaso de leche agria. ¡Glup, glup, glup! ¡Oh! Después de eso, se quedó dormida. Ronca, ronca, ronca. Se durmió, dijo el hada. ¡Rápido, escapemos! Así que los duendes rompieron la puerta de la jaula. Y la princesa de las hadas recuperó su varita. ¡Oh! Entonces, la bruja se despertó. ¡Oh! ¡Métanse de nuevo en su jaula! Gritó la bruja. Pero el hada ya estaba lanzando su hechizo. ¡Zip! Ping, buñuelo de mora. Magia de la bruja se desmorona. En un instante, todos los niños fueron liberados. Y la bruja, llena de viejo pastel mohoso, no los pudo alcanzar. ¡Rin! ¡Hurra! ¿Qué pasó luego, mami? A la bruja se le regañó por ser tan mala. Y se le hizo lavar platos por el resto de su vida. ¡Oh! Las brujas son horribles. Menos mal que en verdad no existen. ¿No es así? Oh, pero sí existen. Yo conozco una bruja que vive en el bosque. ¿De veras? Sí. Puedo llevarlos a verlas si quieren. ¿Pero no nos encerrará en una gran jaula? No. Las brujas a veces pueden ser algo traviesas, pero solo cuando se enojan mucho. Mami, ¿crees que debemos ir a ver a la bruja? Sí. ¿Por qué no? Nana Ciruela los protegerá. Así podrán ver lo desagradables que son las brujas. Vengan entonces. Vamos. Adiós. Diviértanse. Adiós. Nana, ¿cómo son las brujas? ¿Dan miedo? No, no tanto. Pero las brujas huelen un poco mal. ¡Oh! ¿Y las brujas usan la magia para lanzar excesos peligrosos? Las brujas muy rara vez usan la magia. Y de todas formas no son muy buenas con ella. Ya llegamos. Esta bruja no ha lanzado un hechizo en más de cien años. ¡Oh! ¡Tum, tum! ¿Quién es? Nana. ¿Nana qué? Nana Ciruela. ¡Oh! ¡Nana Ciruela! ¡Adelante! ¡Qué placer! Una verdadera hada y un duende. Sí, esta es la princesa Holly y Ben duende. Acérquense para poder verlos mejor. Ben, ella no asusta para nada. Solo huele un poco mal. ¿Qué dijiste? No toquen nada, niños. ¿Por qué no podemos tocar? ¿Por qué está sucio? ¿Qué dijiste? No te preocupes, querida. Solo quería mostrarles a los niños cómo vive una verdadera bruja. ¡Oh! Ya veo. ¿Quieren leche de rata y pastelillos de lombrices? Oh, no. Gracias, señora bruja. Nosotros ya comimos. Señora bruja, ¿podemos hacerle algunas preguntas sobre lo que es ser bruja? Por supuesto, lo que quieran. ¿Sabe hacer magia? Bueno, no me gusta usar la magia ahora porque... ¡Se los dije! Las brujas no saben nada de magia y de todos modos nunca la usan. ¿Qué dices? Señora bruja, si ya no usa la magia, ¿a qué se dedica? Estoy retirada. Así que ya no persigue a los duendes ni a las hadas. Oh, no. Yo... Miren, las brujas no hacen nada. Solo huelen un poco raro y hacen pasteles horribles. ¿Qué? En cuanto a magia, son totalmente inofensivas. Seguro que ni siquiera puede ser un sencillo hechizo de transformación. ¡Claro que puedo! Entonces, ¿por qué no cambia este horrible papel tapiz? ¡Eso! O hace más cómodo estos astuos. ¡Ya basta, Nana! Podrían ser pastelillos ricos. ¡Te lo advierto! O comprar ropa nueva. Si cambias una cosa más... Un poquito de maquillaje. Lamento haber tenido que congelar a Nana Ciruela. Ella fue muy descortés conmigo. No creo que Nana quisiera ser descortés, señora bruja. Quizás no, pero lo fue. ¿Va a mantener a Nana congelada para siempre? No. Si Nana se disculpa, puede irse. Nana, pídele perdón a la señora bruja. No le pediré perdón. Solo estaba tratando de ayudarla, vieja bruja gruñona. Así que, ¿no dejará partir a Nana? ¡No! Debemos buscar ayuda. Ah, ¿no hay problema si nos vamos, señora bruja? Por supuesto que no. Los dos han sido una grata compañía. ¿Cuál es tu plan? Tenemos que buscar al rey. Sí, papá le puede dar su merecido. Entonces dejará libre a Nana. ¡Adiós! Eh, adiós. Muchas gracias por habernos recibido. Sí, gracias, señora bruja. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rápido, corre! ¡Adiós! ¡Papá! ¡Papá! ¡Nana Ciruela molestó mucho a la señora bruja! Y ahora Nana está congelada como una estatua. ¡Oh, cielos! ¡Papá! Si no hacemos algo, Nana se quedará congelada para siempre. ¡Nunca volveremos a verla! ¡Qué triste! ¡Y ya no habrá deliciosas cenas! ¿No habrá cenas? ¿Qué? ¿Nana Ciruela congelada? ¡Sí! Muéstrenme dónde vive la señora bruja. ¿Fue descortés, Nana Ciruela, con la señora bruja? Un poco. Las brujas pueden ser algo temperamentales. ¿Vas a regañar a la señora bruja, papá? No. Tengo una mejor idea. ¿Quién es? ¡Reiccardo! ¡Reiccardo! ¿Reiccardo quién? El... ¡Reiccardo! ¡Reiccardo! ¡Oh! ¡Su majestad! Usted debe ser la señora bruja de la que he oído tanto. ¡Permítame explicarle! De su ingenio, su bondad y su belleza. ¡Oh! Y ni se diga de su talento como cocinera. ¿Quiere un pastelillo? No, gracias. Tengo entendido que ha congelado usted a Nana Ciruela. Sí, lo hice, pero... Entiendo perfectamente por qué quiso hacerlo. ¿De veras? Nana Ciruela a veces puede ser muy descortés, pero es porque no es muy inteligente. Sí, bueno... Estoy seguro de que con lo lista y bondadosa que es usted, y sabiendo que Nana no se puede controlar, la dejará partir por esta vez. Adicionalmente, yo la necesito para que prepare mi cena. Yo podría prepararle su cena, majestad. Es muy gentil de su parte. Estaba a punto de hervir unas ranas. Pero es que necesito que Nana Ciruela regrese. Comprendo. Un momento, por favor. Di gracias por recibirme, Nana. Gracias por recibirme. Adiós, señora bruja. Y fue un placer conocerla. El honor es mío, su majestad. Adiós. 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 Papá, no regañaste a la señora bruja para nada. Y dijo que la señora bruja era hermosa, cuando es fea y huele mal. Bueno, Ben, hay un momento para decirle a alguien que es fea y huele mal. Y un momento para ser... gentil. Decir cosas buenas acerca de las personas siempre da buenos resultados. Es bueno tenerte de vuelta. Gracias, Holly. Sí. ¿Qué hay para cenar? La aventura de hoy comienza en el gran árbol de los duendes. Mañana, mediodía y noche. Son las siete. ¡Hora de levantarse! Ben, el desayuno está servido. Gracias, papá. Ben, vamos a cepillarte el cabello. Te ponemos tu sombrero de duende. No te olvides de tu nuevo reloj. Ahora estás listo para la escuela. Pero, mamá, falta mucho para que abra la escuela de duendes. Así que puedo ver a Holly. Quiero mostrarle mi nuevo reloj. Está bien, pero asegúrate de llegar a tiempo a la escuela. Por supuesto que sí. Los duendes nunca llegan tarde. Y yo soy un duende. Vaya, señor duende. Las mañanas dan tanto trabajo. Ya lo creo. Ese es el canto del gallo, princesa Holly. Hora de levantarse las hadas. ¿Ya amaneció? El desayuno está listo, Holly. Gracias, nena siduela. Vamos a cepillarte el cabello, Holly. Y aquí está tu corona. Listo. Las mañanas dan tanto trabajo. Hola, nena siduela. ¿Qué pasa, Ben? No tengo tiempo para estar abriéndole la puerta a duendes. ¿Puede Holly salir a jugar? Me temo que la princesa Holly está demasiado ocupada. Hola, Ben. Hola, Holly. Tengo un nuevo reloj. Oh. ¿Es un reloj de verdad? Sí. Puedes oír el tic-tac. Oh, sí. ¿Tú sabes decir la hora? Todavía no. Pero vamos a aprender a decir la hora hoy en la escuela. Sí. Estoy segura de que no querrás llegar tarde. Soy un duende. Los duendes nunca llegan tarde. Adiós, Holly. Adiós, Ben. Ojalá yo tuviera un reloj. ¿Pero para qué, princesa Holly? Si tuviera un reloj, podría saber la hora. Las hadas no necesitamos relojes. Tenemos otras maneras de saber la hora. ¿Como cuáles, nena? Tenemos los relojes de dientes de león. Aquí hay una linda flor. ¿Cómo puede un diente de león decir la hora? Contamos cuántas veces tenemos que soplar para sacar las semillas. Así. Uno, dos, tres. Tomó tres soplidos. Eso significa que son las tres. Quiero probar. Uno. Eso significa que es la una. Oh, ¿y es realmente la una? Realmente no. Es solo un juego. Pero Ben está aprendiendo a decir la hora correctamente. ¿Puedo ir a ver su clase? Oh, está bien. Pero estoy segura de que no será muy divertido. Cuando la aguja grande y la pequeña estén señalando directamente hacia arriba, son las doce en punto. Hola, viejo duende sabio. Ah, buen día, nana ciruela. ¿Podemos unirnos al grupo? Sí, con tal de que estén calladas. De acuerdo. Ahora, ¿quién me puede decir cómo sabemos que un reloj está funcionando? ¿Por qué oímos el tic-tac? Oh, sí, Holly. Muy bien. Ve, nosotras las hadas sabemos todo sobre la hora. Pero las hadas no tienen relojes de pulsera ni de pared. Tenemos nuestras propias formas de saber la hora. Hmm, seguro que sí. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo despertarnos por la mañana? Suena el despertador. Correcto. Yo me despierto cuando canta el gallo. ¡Ki-ki-ki-kiri-ki! Sí, ya veo. ¿Y cómo sabemos cuándo es hora de ir a dormir? Cuando el reloj dice que es hora de acostarse. Sí. Correcto de nuevo. Yo me voy a dormir cuando el búho dice... ¡Woo-hoo-hoo-hoo! Pero sin relojes, ¿cómo saben la hora? Tenemos relojes de diente de león. Mire. Uno. ¿Puedo probar? Dos. Y yo. ¡Tres! Eso significa que son las tres. ¡Basta, basta, basta! Esas son tonterías de hadas. Pero es divertido. La diversión no tiene nada que ver con decir la hora. Supongo que ustedes, las hadas, no pueden decir qué hora es ahora. Es mediodía. Ah, sí, Holly. Muy bien. Cielos, ¿cómo supiste eso? Porque el sol está bien alto en el cielo. Y yo sé que es hora de almorzar porque mi estómago está haciendo ruido. ¡Oh, qué tontería! Perdóneme. Mi estómago nunca se equivoca. Oh, sí, es hora de almorzar. Las clases han terminado por hoy. ¡Hurra! Holly, ¿te gustaría venir a jugar esta tarde? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hasta luego, fuego! ¡Dentro de un rato, pato! Son casi las seis. ¿Dónde está Holly? ¡Hola, Ben! ¡Llegas tarde! Las hadas siempre llegan tarde. ¡Y yo soy un hada! ¡Date prisa! Tengo algo que mostrarte. ¿Qué ruido es ese? Ya verás. ¿Ya llegamos? ¡Casi! Por aquí. ¡Hola, princesa Holly! ¡Hola, viejo duende sabio! Este es el gran reloj de los duendes. ¡Oh! El reloj más exacto de todos. ¿Qué significa exacto? Significa que siempre da la hora correcta. Así es, Ben. Lo pongo en hora todas las noches por las campanas distantes. Generalmente tocan ahora. ¡Oh! Mi estómago está sonando. Eso significa que es hora de la cena. ¡Hora de cenar! ¡Hora de cenar! ¡Las campanas! ¡Las campanas! Ahora tengo que ajustar el reloj. Pero si esa es Nana Ciruela. ¿Qué quieres decir? Nana toca la campana todas las noches cuando es hora de cenar. ¿Y cómo sabe Nana Ciruela que es hora de cenar? Su estómago hace ruido. ¿Qué? ¿Quiere decir que he estado poniendo la hora del gran reloj de los duendes por el ruido en el estómago de un hada? ¡Sí! Pues, su estómago es asombrosamente exacto. Es hora de cenar. ¡Adiós, Ben! ¡Hasta mañana, Holly! Y la hermosa princesa vivió feliz para siempre. ¡Y fin! ¡Hora de dormir, Holly! ¡Pero papá! ¡El búho no ha cantado aún! ¡Ahí lo tienes ahora! Y el dragón feroz se comió a la bruja. Y todos vivieron felices para siempre. Es el fin. ¡Hora de dormir! ¡Pero mamá! ¡El reloj no ha sonado aún! ¡Ah! ¡Ya está sonando! Buenas noches, Holly. Buenas noches, Ben. La aventura de hoy comienza en el gran árbol de los duendes. ¡Un viaje a la costa! Bien, le di bastante cuerda. Vayamos a la costa. ¡Pero papá! ¡Tenemos que esperar a la princesa Holly! ¿Dónde está? Son casi las nueve. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di. Pero, ¿dónde está? Relájese, señor duende. Estamos de vacaciones. Pero la princesa Holly está retrasada. Las hadas siempre se retrasan. Dum-di-dum-di-dum. ¡Hola, Ben! ¡Oh, hola, Holly! ¿Llego demasiado temprano? No, Holly. Llegas justo a tiempo. Ahora que estamos todos aquí, ¡vamos! Quizás lleguemos a la costa para la hora del almuerzo. Si quieren llegar a la costa rápido, yo podría tratar de usar la vía mágica. Yo preferiría que hoy no usaras nada de magia, Holly. Oh, perdone, señor duende. Sabes, Holly, nos acompañas en un viaje de duendes. ¡Los duendes no hacen magia! ¡Y somos duendes! ¡Todos a bordo! ¡Costa, aquí vamos! Aquí está el programa. A la una, almorzar. A las dos, a jugar en la arena. A las tres, recoger todo. A las cuatro, partir de la costa, llegando a casa a las cuatro y media, en punto. ¡Papá, es un día de fiesta! Lo siento, Ben. Es que no estoy acostumbrado a tener un día libre. Trabaja demasiado, señor duende. Por favor, trate de relajarse. No, haré un esfuerzo, señora duende. Aquí estamos, Costa. ¡Tipi! ¡El mar! ¡Y la arena! ¡Ah, me encanta la costa! ¡Vamos, almorcemos! ¡Buena idea! Tengo hambre. ¡Yo también! ¡Aquí está nuestra cesta de piquinic! ¡Oh, me fascinan las cestas de piquinic! ¡Les dices lo que quieres y sale la comida! ¡Este es un picnic de duendes! ¡No habrá nada de magia! ¡Oh! La señora duende siempre prepara un lindo picnic. Gracias, señor duende. Pero la verdad es que esta vez lo preparó usted. No lo preparó usted. ¡Oh! ¿Qué sucede? Se nos olvidó traer la comida. Solo trajimos una cesta vacía. ¡Eso era lo que yo decía! Nosotras, las hadas, siempre llevamos una cesta vacía a los piquinics. Cesta mágica, por favor. ¿Me sirves... ¿Espaguetis a la boloñesa? ¡Oh! Todavía está vacía. Eso es porque... No es una cesta mágica. Es solo una cesta vacía. ¿No nos puede hacer aparecer ni siquiera unas papas fritas? No. ¡Oh! Eh, Holly, ¿recuerdas lo que dije de no usar nada de magia hoy? Sí, señor duende. Bueno, esto es una emergencia. Así que, si no te molesta hacer... ¡Magia! ¿Quiere que haga magia? ¡Sí, por favor! Conozco un hechizo para... ¡Una jalea mágica! ¡No! ¡Nada de jalea mágica! Cierto. Es muy peligrosa. Podría probar un hechizo para helado. ¡Eso es fácil! ¿Y no hay posibilidad de que este hechizo salga mal? ¡No seas tonto! Los hechizos casi siempre tienen algún problema. Es lo que los hace divertidos. Bueno, sin magia no vamos a tener nada que comer. Así es. Por favor, Holly, haz tu hechizo. ¡Abra cadabra! ¡El helado! ¡Hurra! Me temo que es solo de vainilla. Todavía no sé cómo hacer otros sabores con magia. ¡Perfecto! Vainilla es mi favorito. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! Tal vez la magia pueda ser útil a veces. Gracias, princesa Holly. De nada. Ah, ¿y ahora qué hacemos? ¡Hagamos castillos de arena! ¡Me encanta hacer castillos de arena! ¿Cuál es el hechizo para los castillos de arena? Holly, no necesitas un hechizo para hacer castillos de arena. Llenas el balde de arena. Lo volteas. Le das un golpecito. Y... ¡Bingo! ¡Un castillo de arena! ¡Súper! ¿Puedo probar? ¡Bingo! Un día de estos, te convertiremos en duende, Holly. ¿Podemos construir un castillo tan grande como para entrar nosotros? Necesitaríamos un balde inmenso para hacer un castillo de arena tan grande. Eh, ¿cómo ese? ¡Ese es un balde muy grande! Deben haberlo dejado unos niños muy grandes. Ahora ya no hay gente grande aquí. Menos mal. La gente grande tiene pies grandes y nunca se sabe dónde van a pisar. ¡Mira! Dejaron unas palas. Construyamos un castillo de arena grande para la princesa Holly. Será nuestro agradecimiento por el almuerzo. Buena idea, señor duende. ¿Puedo ayudar? No, 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 no. Por favor, relájate y disfruta viendo a los duendes hacer lo que mejor hacen. ¿Qué es lo que los duendes hacen mejor? Los duendes son muy buenos fabricando cosas. ¡Y somos duendes! Levanten, jo, levanten, jo, caben, jo, caben, caben, caben. Levanten, jo, levanten, jo, allá va, allá vamos. Princesa Holly, ¿haría usted los honores dando un golpecito al balde? ¡En la puerta! ¡Levanten, jo, levanten, jo! ¡Bingo! ¿Podemos entrar? Pero no hay puerta. Tranquila, yo arreglo eso. ¡Ahí tienen su puerta! Como este es nuestro propio castillo, he decidido que ya no soy la princesa Holly. ¡Soy la reina Holly! ¡Y yo soy el rey Ben! ¡Vaya, vaya! ¡Ya casi es hora de regresar! ¡Oh, papá! ¿No podemos quedarnos en el castillo un poco más? Pero pronto subirá la marea y... ¡Por favor, señor duende! ¿Podemos quedarnos un ratito más? Bien, solo un ratito. Llevaremos las cosas al auto, pero deben venir cuando los llamemos. ¡Sí, mamá! ¡Lo prometemos! ¡Oh, mira! ¡El mar se está acercando! ¡Maravilloso! ¡Pronto el castillo tendrá un foso! ¡Oh! ¡Holly casi dejó olvidada a su varita! Hablando de Holly, vamos a buscar a los niños. No quiero irme a casa. Quiero quedarme en nuestro castillo para siempre. ¡Oh, cielos! ¡Mira cómo ha subido el mar! ¡Ven! ¡Holly! ¡Sálcan del castillo ahora mismo! ¡No podemos salir! ¡El mar está muy alto! ¡Holly! ¡Debes volar hasta la orilla! ¡Bueno! ¡No! ¡Hay demasiado viento para volar! ¡Holly! ¡Quizás sea hora de usar un poco de magia! ¡Sí! Solo moveré mi varita y... ¡Oh! ¿Dónde está mi varita? ¡Aquí está tu varita, Holly! ¡Te la puedo lanzar! ¡Pero, ¿y si cae al mar? ¡No te preocupes, Holly! ¡La señora duende es muy buena lanzando cosas! ¡Y yo soy bueno atrapando! ¡Perfecto! ¡No te preocupes, varita! ¡Ben te atrapará! ¿Listo, Ben? ¡Sí, mamá! ¡Uno, dos, tres, lance! ¡Horra! ¡Gracias, Ben! ¡Ahora, la magia! ¡Soy María Arena! ¡Llévenos a Ben y a mí hasta la Tierra! ¡Wii! ¡Horra! ¡Muy bien! ¡Qué bueno tenerte de vuelta, varita! ¡Sabía que Ben te atraparía! ¡Gracias, Holly! Y yo sabía que con tu magia nos salvarías. ¡Sí! El rescate fue una mezcla perfecta de magia de hadas y destreza de duendes. ¡Por la destreza de los duendes! ¡Y por la magia de las hadas! La aventura de hoy empieza en el pequeño castillo. El hada de los dientes. ¿Ya es suficiente juego por un día? Es hora de que Ben se vaya a casa. ¡Oh! ¿No podemos jugar un poquito más? No, Holly. Es tu hora de ir a la cama. ¿También es tu hora de ir a la cama, Nana Ciruela? ¡Cielos, no! Tengo que trabajar toda la noche. ¿Tienes que trabajar toda la noche? Soy un hada de los dientes. ¿Tú eres un hada de los dientes? Sí. Cuando un niño pierde un diente de leche, lo pone debajo de la almohada antes de ir a dormir. Entonces yo me lo llevo y en su lugar dejo una moneda. ¡Cielos! Cuando se te cae un diente, ¿de quién estás pendiente? ¡Del hada de los dientes! ¡Oh! ¡Qué emocionante! Esta noche tengo que ir a buscar el diente de una niñita. ¿Podemos ir contigo, Nana? Hmm. Solo si se quedan muy callados. No podemos despertar a la pequeña. Podemos estar callados. ¿No es así? Los duendes son buenos quedándose callados. ¡Y yo soy un duende! ¡Chu! ¡Pobre de mí! Por eso es que no hay duendes de los dientes. Solo hadas de los dientes. Es muy tarde para hacer tanto ruido. No deberías estar yendo a casa, Ben. Queremos ver a Nana siendo el hada de los dientes. Pero mañana tienen clase, Holly. ¡Estamos de vacaciones! Pero está muy oscuro afuera. A la princesa Holly le vendría bien practicar su vuelo nocturno. Pero ser un hada de los dientes puede ser un trabajo muy peligroso. Tendremos mucho cuidado. Pero... ¿Podemos ir, por favor? Está bien. Siempre y cuando se queden cerca de Nana. ¡Hurra! Cuando se te cae un diente, ¿de quién estás pendiente? ¡Del hada de los dientes! Nana. ¿Por qué dijo mami que ser un hada de los dientes era peligroso? Hay muchas cosas de las que debemos cuidarnos cuando volamos fuera de noche. ¿Como cuáles? De las telarañas, por ejemplo. Buenas noches, señora araña. Lamentamos haber dañado su telaraña. Pero el joven duende no tiene mucha experiencia en vuelo nocturno. ¡Piu! ¡Adiós! Gracias, Nana Ciruela. Nana, ¿de qué más tenemos que cuidarnos? ¡Ventanas! ¿De dónde vino eso? Bien hecho, Holly. Encontraste la casa de la niñita. Y esa es la pequeña. No se ve muy pequeña, Nana. ¡Oh! ¡Miren a esa muchachota! ¡Shh! Ella también tiene grandes orejas con qué oírnos. Así que estén muy callados. Síganme. Es muy bonita. No se acerque mucho, princesa Holly. ¡Oh! ¡Tu aliento me está arrastrando! ¡Bata sus alas! Como dije, debemos ser muy cuidadosos. Esta es la parte delicada. Tengo que llegar al diente bajo la almohada sin despertar a la pequeña. ¿Cómo? Suave, almohada. Arriba, arriba, arriba. ¡Oh! Ahí está. ¡Está atorado! ¡Uno, dos, tres, ahora! ¡Oh! Gracias, Ben. Eso es a lo que yo llamo un gran diente de leche. ¿Qué hay de la moneda, nana? Aquí está. ¡Oh, no! ¿Qué ocurre? La niñita nos escribió una carta. ¡Qué fastidio! ¡Me encanta recibir cartas! Pero los niños siempre quieren una respuesta. Ahora tendremos que volver otra noche. ¿Puedo leerla? Querida Hada de los Dientes, ¿cómo es vivir en la Tierra de las Hadas? ¿Tierra de las Hadas? Eso lo hace sonar como un lugar de fantasía. ¿Preguntó sobre los duendes? Ah, no, Ben. Quizá no había bastante espacio en el papel, pero sí dice Cariños de Lucy. Es un nombre adorable. ¡Shh! Recuerde, Princesa Holly. No debemos despertarla. ¡Nana! ¿Ahora qué pasa con el diente? Saludamos a los duendes y ellos se encargan del resto. ¡Por aquí! Espero que no haya nadie. Así solo podemos dejar nuestro diente e irnos. Buenas noches. ¿Puedo ayudarlos? Hola. Entrega de diente. ¿Llenaron su informe de dientes? Sí. Parece que faltan unos detalles. ¿Dónde encontraron el diente? ¡Ay! ¡Hola, almohada! Cielos, ni siquiera han puesto el nombre de la pequeña. Lo sabemos. Se llama Lucy. Lucy. Y nos escribió una carta. ¡Ah! ¡Una carta! Antes de mañana tiene que haber una respuesta. Yo la escribiré. Querida Lucy, el pequeño reino es muy lindo. Hay muchas hadas. Y duendes. Está bien, Ben. Y también hay muchos duendes. Cariños, princesa Holly. Y Ben duende. Y Ben duende. Besos, besos, besos. Ahora tenemos que llevarla de vuelta. Tenemos que darnos prisa. ¡Ya casi amanece! ¡Viene alguien! Ocúltense bajo la cama. Debe ser la mamá de Lucy. ¡Oh, no! La ventana está cerrada. ¿Cómo saldremos? Eso es trabajo de duendes. Los duendes son buenos abriendo ventanas y yo soy un duende. ¡Ay, Tom, Ben! Despertarás a Lucy. Oh, lo siento. Creo que vamos a necesitar más que un duende. Llamaré pidiendo más duendes. Oh, ¿dónde puedo conseguir señal para mi teléfono? No te pares muy cerca. ¡Auxilio! ¿Qué dijo Nana? ¡Oh, sí! ¡Bate tus alas! ¡Pero soy un duende! ¡No tengo alas! Está bien. ¡Aquí da tus brazos! ¡Hola! Tú deberías estar dormida. No se supone que nos veas. ¿Quiénes son? Soy Holly. Soy una princesa hada. ¿Una verdadera princesa hada? ¿Con alas, varita y todo? Sí. Y él es Ben. Es un duende. Hola, Holly. Hola, Ben. Oh, te escribí una carta. Gracias. Oh, es tan pequeña. Oh, viejo duende sabio. Nana Ciruela. ¿No sabe qué hora es? No llamé para preguntarle la hora. Estamos en una gran casa y la ventana está cerrada. Necesito que algunos duendes nos rescaten. Ya veo. ¿Cuántos duendes necesita? ¡A todos! Entramos por la ventana, pero ahora está cerrada. Listo. Está abierta. Gracias, Lucy. Fue agradable conocerte, Lucy. Pero no se suponía que te despertáramos. Está bien. Fingiré estar dormida. Adiós. Veo que despertaron a la pequeña. No fue nuestra intención, Nana. Está bien. Ellos siempre se despiertan. Duendes al rescate. Duendes al rescate. Bien, ¿dónde está la ventana que hay que abrir? Acaban de entrar por ella. Pero esta está abierta. Sí, lo hicimos nosotros. No los necesitamos. Lo siento. ¿Lo siente? Acaba de sacar de la cama a todos los duendes del reino. Ay, duende sabio. ¿Puede callarse? Claro que puedo. Los duendes son muy buenos para estar callados. ¡Y somos duendes! Por esto es que los duendes no pueden ser hadas de los dientes. Son muy ruidosos. ¿Estás bien, Lucy? Oímos un ruido. Está bien. Está dormida. Ya pueden salir. Adiós, Lucy. Sí, volveremos a vernos. Adiós, Benny y Holly. ¿Pueden llevarme? Estoy muy cansada para volar. Suba a bordo. Eso fue divertido. Cuando cae tu diente, ¿de quién estás pendiente? ¡De nada de los dientes! La aventura de hoy comienza en el pequeño castillo. ¡El hormiguero! ¡Qué encantador día para un picnic de hadas reales! Nana Ciruela, prepara la cesta de picnic mágica. Ah, no puedo, Su Majestad. ¿Por qué no? La cesta de picnic mágica ha desaparecido. ¡Querrás decir que la perdiste! Las cosas no desaparecen. ¿Y dónde está mi silla? Nana, no encuentro mi varita. Listo. Un piano para entregar al rey. Ben, ¿estás listo? Ya voy, papá. Vamos, Ben. Tenemos que entregar este piano en el pequeño castillo. No quiero llegar tarde. Así es, Ben. Los duendes nunca se retrasan. ¡Y somos duendes! ¡Oh! ¿Dónde está mi cuerno? Ben, debes cuidar tus cosas. Un buen duende nunca pierde sus cosas. Oh, ¿a dónde se fue mi piano? ¿Qué está sucediendo? ¡Ah! ¡Hormigas! Oye, ese es nuestro televisor. ¿Por qué las hormigas están llevando nuestras cosas? No lo sé. ¡Hormigas! ¡Es indignante! Nana Ciruela, haz algo. Está bien, sigámoslas. ¿A dónde llevan nuestras cosas las hormigas? Probablemente a la reina hormiga. ¡La reina hormiga! ¿Ella es bonita como mami? ¡Ah! ¿Tiene vestidos adorables y una corona brillante? No. La reina hormiga es de otra clase de reina. ¡Oh! ¡Ahí está mi cuerno! ¡Ahí está mi varita! ¡Oh! ¡Ese es nuestro televisor! Están llevándose todas nuestras cosas. Sí, y también las nuestras. ¿A dónde se las llevan? Abajo a la reina hormiga. Nana, te ordeno que hables con esta reina hormiga. ¿Qué podría decirle, su majestad? Ah, dile que deje de llevarse nuestras cosas. Lo haría, su majestad, pero no sé hablar hormiga. Es uno de los idiomas de insectos más difíciles, junto con el de los cien pies. Lo que necesitamos es que alguien sepa hablar hormiga. ¡Ah! 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 ¡Gastón! ¡Oh, bien! Las mariquitas saben hablar hormiga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Entonces, Gastón, puede ser traductor de hormiga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Baja, Nana! ¿Ben y yo también podemos ir? Sí. Pero quédense cerca de Nana Ciruela para que pueda cuidarlos. ¡Hurra! Yo también iré para cuidar a Nana Ciruela. Y yo también iré para cuidar al señor duende. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Estos túneles podrían ser muy profundos. ¿Qué tanto? ¿Van hasta el centro de la Tierra? Espero que no. Mis pies ya están bastante cansados. ¡Oh! ¡Por aquí! Sería muy fácil perderse en estos túneles. ¡Es un laberinto! Espero que recordemos cómo salir. No te preocupes. Yo sé cómo atravesar laberintos. Tomas cada primer giro abajo y cada tercer giro arriba. Eso te saca de cualquier laberinto. ¡Es un callejón sin salida! ¿O es cada segundo giro a la izquierda? ¡Oh! ¿Estamos perdidos, señor duende? ¿Qué es ese sonido? ¡Oh! ¡Hormigas! Ellas pueden mostrarnos dónde está la reina hormiga. Gastón, Di, llévennos con su líder. ¿Qué dijeron? Dice Gastón que las hormigas nos llevarán. ¡Genial! ¡Hija! ¡Arre, arre! ¡Ah, mi estómago! ¡Eso es divertido! ¡Oh! Aquí debe ser donde vive la reina hormiga. ¡Oh! ¡Oh! ¿Esa es la reina? Ah, sí. Ella es, um, grande. ¿No es así? Hmm. Gastón, ¿puedes traducir para nosotros? ¡Oh! ¡Oh! Saludo, Su Majestad. Yo soy Nana Ciruela. Y yo soy Holly. Soy una linda princesa hada. Soy el señor duende. Soy la señora duende. Y yo soy penduende. Somos duendes. ¡Somos duendes! Oye, tú tienes mi cuerno. Y ahí está mi varita. Ahí está el piano del rey. Y nuestro televisor. Y mi cesta de picnic mágica. Gastón, pregúntale si puede devolvernos nuestras cosas. Eso quiere decir que no. ¿Por qué no nos devolverán nuestras cosas, Nana? Oh, quién sabe. ¿Para qué quiere todas estas cosas? Ella dice que para comérselas, aunque saben horrible. ¿Por qué se los come si saben horrible? Esto no es comida, ¿sabe? La reina hormiga dice que ellas solían recolectar sobras de los picnic de las personas grandes. Pero no han hecho un picnic desde hace mucho tiempo. Así que las hormigas tienen que comer cualquier basura vieja que puedan encontrar. Eso no es basura. Es un fino instrumento musical que estoy entregándole al rey. No es bueno comerse instrumentos musicales. Sí, Ben. Obviamente, ella es muy tonta. Gastón, no traduzcas lo que dije. Cuando dije que era muy tonta, quise decir que era muy lista. Ella no parece muy complacida. Si quiere comida, puedo hacer alguna con mi cesta de picnic mágica. ¿Qué le gustaría comer? Le gustan las cosas dulces. ¿Qué clase de cosas dulces? ¿Gelatina? Oh, sí puede ser gelatina. Tenga cuidado. No queremos una inundación de gelatina. No se preocupen. Sé lo que estoy haciendo. Por favor, cesta mágica. Gelatina, gelatina, pero no demasiada. ¿Usted quiere más? No hay problema. Tenga cuidado. Oh, señor duende, por favor. Gelatina, gelatina, un poquito más. ¡Nana, todos quieren gelatina! ¡Santo cielo! Estaremos aquí todo el día. Tendré que hacer mucha más. ¡No, nana, si duela! ¡Más, más, más! ¡Oh! Oh, inundación de gelatina. Oh, 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 oh. La gelatina nos está mostrando la salida. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Inundación de gelatina. Oh, oh, oh. ¿Puedo escuchar algo? ¿Qué es eso? Inundación de gelatina. ¿Qué están gritando? ¿Anunciación, marea? ¿Qué es anunciación de marea? Inundación de gelatina. ¡Inundación de gelatina! Recuperé mi cuerno. Recuperé mi varita. Y las hormigas. Tienen toda la gelatina que puedan comer. Oh, 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 oh. El piano quedó un poco golpeado. Me alegro de que ese no sea mi piano. De hecho, su majestad es su piano. Estaba a punto de entregárselo. Oh, 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 oh. Está bien, papá. Suena adorable. Si solo toca melodías con notas altas. La aventura de hoy comienza en el prado. Barbarroja, el duende pirata. Hola, Holly. Hola, Nana Ciruela. Hola, Barnaby. Hola, Ben. Algo muy emocionante está sucediendo. ¿Qué es? Mi tío Barbarroja regresa hoy del mar. Es un duende pirata. Cielos, un pirata. Vamos a verlo en el río. ¿Quieres acompañarnos, Holly? Nana Ciruela, ¿podemos ir a ver al duende pirata? ¿Por qué no? Hola, papá. Oh, hola, Barnaby. ¿Ya llegó el tío Barbarroja? Ese es él. Yo, ho, ho. Cielos. Suelten, ancla. Hice las velas. Es mi sobrino Barnaby. ¿Cómo estás? Ellos son mis amigos, Ben y Holly. Hola, señor Barbarroja. Ajá. Es un placer, marinos. Soy Nana Ciruela. La ciruela es una fruta muy dulce. El honor es todo mío, señorita. Yo soy Barbarroja, el duende pirata. Hola, Fred. Hola, Nigel. Tío, ¿cómo es ser un pirata en el mar, puedes decirme? Es una vida extraña para un duende. Largos días mirando el mar, buscando barcos. Nadie que te haga compañía, excepto Polly. ¿Polly? Sí, mi fiel cacatúa. ¡Monedas de oro! Ella es Polly. ¡Monedas de oro! Fue mi única compañía mientras navegábamos las infinitas aguas. ¡Monedas de oro! La conversación debe haber sido fascinante. ¡Monedas de oro! Ah, ¿usted es un pirata malvado? Bueno, no. El asunto es que es bastante difícil ser pirata cuando se es tan pequeño como un duende. Los demás barcos son tan grandes. Entonces, ¿no hiciste ninguna de las cosas de pirata? Por supuesto que sí. ¿Qué sería de cualquier pirata que se respete sin un tesoro? ¡Oh! Y aquí está mi mapa del tesoro. ¡Cielos! Pues bien, en alguna parte de este mapa está escondido el tesoro. Es un mapa del pequeño reino. Sí, pero ese es solo el comienzo, mis camaradas. Habrá una gran búsqueda con muchas pistas. No hay necesidad de una gran búsqueda y de mucho alboroto. Yo puedo hacer aparecer un tesoro aquí mismo. ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡No! ¡Eso es trampa! Sí, eso es verdad, Nana Ciruela. No es tan emocionante. Muy bien. Solo trataba de ahorrar un poco de tiempo. Hay una X en el prado. ¿Ahí es donde está el tesoro? Solo hay un modo de averiguarlo. Vayamos al prado. Esperen, podríamos necesitar una pala. Los tesoros piratas con frecuencia están enterrados en el suelo. ¡Oh! ¡Son flor y fresa! ¡Hola a todos! ¡Hola, chiquillas! Soy Barbarroja, el duende pirata. Y ella es mi amiga, Polly. ¡Monedas de oro! ¡Oh! Buscamos un tesoro escondido. ¡Cielos! ¡Ajá! Hay un acertijo detrás del mapa. ¿Qué dice? Las rosas son bellas como el cielo sin par. Mézclalos a ambos y sabrás dónde debes cavar. ¡Oh! Eso es muy confuso. Las rosas son bellas. Como el cielo sin par. Pero, ¿cómo lo mezclamos? No se puede hacer. Es absurdo. Por eso es un acertijo, mi querida. Es una adivinanza que hay que resolver. Las rosas son rojas. Y el cielo es azul. Los mezclamos y obtenemos... ¡Violeta! Debe estar enterrado debajo de la flor violeta. ¡Ajá! Muy bien. Son muy listas. Ben, vamos a cavar para sacar el tesoro. Sí. Los duendes son muy buenos cavando. ¡Y somos duendes! Capando, cava, cava, jo. Cava, 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 cava. Capando, cava, cava, jo. Cava, cava, cava. ¿Qué es eso? Es otro mapa. ¡Correcto! No se puede encontrar el tesoro con solo una pista. ¿Por qué no? Eso no sería divertido, mi pequeña sirena. Oh, no. La X está marcada en la cueva de Gastón. ¡Vamos para allá! Hola, Gastón. Pensamos que puede haber un tesoro pirata escondido en tu cueva. Yo mismo solía vivir aquí hace muchas lunas. Probablemente antes de que tú nacieras, Gastón. Me gusta lo que hiciste con el lugar. Señor Barbarroja, ¿qué dice el acertijo? Sí, el acertijo. Es muy fácil verme. Y donde descanso, encontrarán la pista que el camino les muestre. ¿Es muy fácil verme? ¿Qué significa? Con sus colores, Gastón es fácil de ver. Y la cama de Gastón es donde él descansa. Es otro mapa. Oh, la X muestra el pequeño castillo. ¡Imposible! He limpiado cada rincón y cada grieta de ese pequeño castillo. Lo habría encontrado. Tal vez está bien escondido, dulce amiga. ¡Al pequeño castillo! Saludos para todos. ¡Monedas de oro! ¡Santos cielos! Papi, estamos buscando el tesoro pirata. Mi tío es Barbarroja, el duende pirata. Sus majestades. Un pirata, ¿eh? No un pirata malo, su majestad. Un pirata bueno. Porque yo soy Barbarroja, el duende pirata. Bueno, eso está muy bien. ¿Y dónde está ese tesoro? Hmm, sobre el castillo, hacia el cielo apunto. Y debajo de mí, las pistas oculto. Bien, eso es un disparate. Ya sé. El tejado está sobre el castillo. Y apunta hacia el cielo. Muy listos, sus majestades. Pero eso es ridículo. He limpiado sobre el tejado cientos de veces. Tal vez esté bajo el tejado. Tengo una idea. Echa un vistazo bajo el tejado, Nana Sinuela. Oh, ¿está seguro, su majestad? Yo te lo ordeno. Oh, como desee. Zip, zap, zup. Tejado, álzate. Oh, quise decir, echa un vistazo por la puerta del ático. Oh. ¡Otro mapa! La X está en el río. ¡Vamos! ¡Espérenme! Oh, estamos de vuelta a donde comenzamos. ¿Dónde está el tesoro? Tío, ¿qué dice el acertijo? ¡Ajá! Arriba y abajo y de lado a lado. Dentro de esta cosa es donde yo me hallo. El barco va arriba y abajo. Y va de lado a lado. ¡Sí! ¡El barco! Entonces, ahí está el tesoro. ¡Correcto! ¡Lo descubrieron! Aquí está, marinos. ¡Ah! Gracias por ayudarme a encontrar mi tesoro. Pero volvimos a donde comenzamos. Y el tesoro estuvo aquí todo el tiempo. Pero, ¿no nos divertimos? ¡Sí, Capitán Barbarroja! Yo ciertamente lo disfruté. Supongo que fue divertido. De algún modo. Cuando eres un duende pirata, todo lo que buscas es diversión. Y yo soy un duende pirata. Y ahora, debo regresar a las aguas distantes. ¡Adiós, tío Barbarroja! ¡Adiós, Barnabé! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Eleva la vela mayor, Poli. Eleva anclas. ¡Friaga la cubierta! ¡Ah! ¡Monedas de oro! ¡Pongamos esta nave en marcha! ¡Cuando crezca, quiero ser pirata! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Volverán a verme! ¡No olviden mi nombre! ¡Barbarroja, el duende pirata! ¡Monedas de oro! La aventura de hoy comienza en el estanque de ranas. Renacuajos. En la clase de naturaleza de hoy, estudiaremos el estanque. ¡Oh! Algunas criaturas viven en la tierra, como los duendes. ¡Oh! Algunas criaturas viven en el agua, como los peces. ¡Ah! Otras viven en el agua y en la tierra, como... ¡Las ranas! Bien, Ben. ¿Quién puede decirme que les gusta comer a las ranas? ¡Helado! ¡Oh! No, princesa Holly. ¿Alguien más lo sabe? ¿No son las moscas? Correcto, Parnavi. Las ranas comen moscas. ¿Quieren ver de dónde vienen las ranas? ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos! ¡Oh! Las ranas ponen huevos llamados huevas. No se parecen a las ranas. ¡Oh! Tendremos que esperar algunos días para ver. Ahora, ¿quién va a cuidar nuestras huevas? ¡Yo lo haré! ¿En serio, princesa Holly? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Yo te ayudaré a llevarlos al pequeño castillo! ¡Hurra! ¡Nanociruela! ¡Nanociruela! ¡Hola, princesa Holly! ¿Cómo estuvo tu lección? ¡Fantástica! Aprendimos todo sobre huevas. Y tengo mucha tarea que hacer. ¡Eso es muy bueno! ¡Hola, nanociruela! ¿Dónde quiere las huevas de rana? ¡Santo cielo! ¿Huevas de rana? Siempre dices que debo aprender más sobre la naturaleza, nana. ¡Sí! Pero no esperaba que fuera en mi cocina. ¡Sí! Hoy fue un gran día, mamá. Aprendimos todo sobre ranas. Y tengo mucha tarea por hacer. ¡Qué bueno, querida! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mamá! ¡Es de mañana! ¡Buenos días, huevas! ¡Oh! ¿De dónde salieron esos pececitos? Esos no son peces, Holly. Son renacuajos. ¡Hola, renacuajos! Ah, ¿qué son renacuajos? Son ranas bebé. Ellos salieron de las huevas. ¡Cielos! Soy casi una experta en ranas. Para mañana ya habrán cambiado de nuevo. ¡Oh! Comienzan como huevas. Y luego les salen pequeñas colitas de peces. Y se llaman renacuajos. ¡Oh! Parece que sabes mucho sobre ranas. Nana me está enseñando todo sobre ellas. ¿Te gustan las ranas, papá? ¡Por supuesto! Mientras se mantengan en su estanque y no molesten a nadie, pueden ser un poco viscosas y repugnantes. ¡Papá! Buenas noches, Holly. ¡Ya es de mañana! ¡Buenos días, renacuajos! ¡Los renacuajos tienen patas! ¡Cielos! ¡Es increíble! ¡Sí, Holly! Pero serán más increíbles después. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Quiero mostrarte algo! ¿Qué es, princesa Holly? ¡Ven a ver! ¡Ya no puedo ver a mis renacuajos! ¿Renacuajos? Deben ser invisibles. Nana, ¿les hiciste algún hechizo? No, Holly. Entonces, ¿dónde están? Oh, querida. Creo que el rey los encontró. ¿De dónde salió esto? Realmente, ¿cuánto alboroto por unas criaturas tan pequeñas? ¡Mis renacuajos! Tus renacuajos se han convertido en ranas, princesa Holly. ¿Renacuajos? ¿Ranas? ¿Qué está sucediendo? Papi, te dije que tenía mucha tarea. Vengan, ranitas. ¡Por aquí! Esta es mi habitación. Y estos son mis juguetes. ¡Juguemos a las escondidas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? ¡Ahí voy! ¡Las encontré! ¡Jugamos otro juego! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Hora de dormir, princesa Holly! ¡Nana! Saluda a mis amigas. Fluffy, Tiddles, Mopsy y Ben. Hola. ¡Buenas noches, ranitas! ¡Buenos días, Ben! ¿Vas a salir a jugar, Holly? Estoy un poco ocupada. Estoy jugando con mis ranas. ¿Ranas? Esta es muy buena corriendo y saltando. La llamé. ¡Ven! ¡Oh! Te veré después. De acuerdo. ¡Adiós! Haz algo con las ranas. Por favor, nana ciruela. Ciertamente parecen estar más grandes. Y ruidosas. Si son más pequeñas, tal vez no coroen tan alto. Ranas viscosas. Les ordeno que se encojan ahora. ¡Oh! ¡Son más pequeñas! Pero de algún modo, parece que hice muchas más. Debo probar el hechizo de nuevo. Ah, quizás no. ¡Ranita, ranita! Las ranas deben estar en el agua. Sí, papá. Papi dice que las ranas deben estar en el agua. Entonces, con un hechizo, convertiremos el patio en un estanque. No necesitaremos esa puerta. ¡Adiós, puerta! ¡Bien! Ahora podemos llenar el patio con agua. ¡Agua! ¡Agua! ¡Bri! ¡Gas! ¡Los! ¡Ahí tienen, renitas! ¡Un estanque! ¡A papá le encantará! ¡A papá le encantará! ¡Qué extraño! ¿A dónde se fue la puerta? Estaba aquí antes. No hay problema. La haré reaparecer. ¡Oh, no! ¡Lo siento, ranita! ¡Holicardo! ¿Tú hiciste esto? Sí, papi. Tú dijiste que las ranas necesitaban agua, así que les hice un estanque. ¡Es suficiente! ¡Las ranas deben irse! ¡Oh! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Hola, Holly! ¿Estás bien? ¡No! Papá dice que debo enviar a mis ranas de vuelta al estanque. Pero no quieren irse. ¡Mmm! Lo que necesitamos es un ingenioso plan para moverlas. Los duendes son buenos con los planes ingeniosos. ¡Y yo soy un duende! ¿Y cuál es tu ingenioso plan? Jugaremos salto de rana. Tú saltas sobre mi espalda y yo saltaré sobre la tuya. ¡Jupla! ¡Jupla! ¿Cómo ayuda esto? ¡Jupla! ¡Jupla! ¡Mira! ¡Nos están siguiendo! ¡Jupla! 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 Aquí estamos, en el estanque. ¡Bien hecho, Ben! Gracias al cielo ya no están en el castillo. ¡Papá, las extrañaré! No te preocupes, princesa Holly. Ellas regresarán al castillo algún día. ¿Por qué? Las ranas siempre regresan al lugar donde nacieron a poner sus huevos. ¡Oh! ¡Dipi-di-doo! ¡Jupla! 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 ¡Jupla!